El Centro Comercial e Industrial de Florida comenzó esta semana un relevamiento de comercio. La información va a ser estrictamente vinculada y manejada por el Centro Comercial. El Centro Comercial de Florida dará comienzo al primer relevamiento empresarial de la ciudad de Florida. Queremos informar a todos los comerciantes y empresarios floridenses que a partir de hoy, lunes 10 de septiembre, estarán las chicas que están en imagen haciendo unas encuestas para que el primer relevamiento comercial y empresarial de la ciudad de Florida sea todo un éxito. Creemos conveniente que el Centro Comercial hoy en día no tiene la información de cuántas empresas y comercios por rubros hay en la ciudad capital floridense. Es por eso que la comisión directiva ha decidido hacer dicho relevamiento. Que dicho relevamiento no es obligatorio, pero sí agradecemos mucho toda la información precisa que puedan darnos. Es para el Centro Comercial un emprendimiento que nunca se ha formado en nuestra institución. En el Centro Comercial queremos saber por cuántos comercios y empresas floridenses lucha gremialmente. En el ámbito policial, la policía dio un nuevo golpe en Florida al contrabando en menos de 15 días. Hay cuatro procesados por la justicia. En este caso los dos procesados fueron por coautoría, por un delito de contrabando. Todo se desarrolló en un operativo en la ruta 6 próxima a Casupas. Se incautaron en dos vehículos cerca de 10.000 cajas de cigarrillos. La policía de Florida dio un nuevo golpe al contrabando, el tercero en menos de 15 días. El martes por la noche, personal policial que se encontraba realizando controles de ruta encontró dos vehículos abandonados cargados de cajas de cigarrillos. Los autos de origen brasilero con chapas falsas de este país se encontraban abandonados y trancados a unos 1.000 metros del puesto de control ubicado en ruta 6 próximo a Casupas. Personal de la sección al décimo cuarta de Cerro Colorado, que estaba realizando controles, alertó a personal de la sección al sexta de Casupas sobre la presencia de dos vehículos sospechosos. Fue así que se colocó rápidamente otro puesto de control en las rutas 6 y 44. Los contrabandistas avistaron el puesto de control en ruta y raudamente dejaron los vehículos y se fugaron. La policía realizó rastrillajes por la zona, incluso horas después con la presencia de la Policía Comunitaria Rural, pero los resultados han sido negativos. No obstante, este jueves, personal policial detuvo un vehículo que circulaba por la zona en clara actitud sospechosa. Según se supo de forma extraoficial, el individuo del sexo masculino que conducía el auto y que se encuentra a disposición de la justicia estaba buscando a las otras personas que permanecen en campos o montes de la zona. Desde que la policía comenzó con los controles de ruta, en solo 15 días ya se han dado tres golpes al contrabando. En los anteriores procedimientos, en ruta, hubo dos procesados por este delito. Y la justicia procesó a dos personas, reiteramos, por la coautoría de un delito de contrabando. Mientras tanto hay que destacar que los conductores y los vehículos siguen prófugos, pero la policía está tras sus pasos. Hablamos de dos procesados que hubo esta semana por robar radios de auto. Robaron en total cinco radios y una moto. Dos jóvenes fueron enviados a prisión por sendos robos a vehículos. Los implicados fueron atrapados por agentes de la seccional primera en horas de la madrugada. Se los interceptó en la esquina de Rodoy Figueredo en actitud sospechosa. Indicaron. JS, HDS y MEMM llevaban en su mochila cinco radios de autos, una cinta aisladora, un cuchillo de mesa y un pendrive. De lo que no explican su procedencia, agregaron los investigadores. Además de los implicados, la policía dio con una moto marca Jumbo Dakar matrícula AQN 623, la que fuera denunciada posterior como hurtada. Los seis propietarios de los vehículos fueron ubicados, presentando luego la denuncia por escrito. Luego contaron con la moto y las radios robadas. Con todo sobre la mesa, la policía pasó el caso a la justicia, que dispuso el procesamiento con prisión de MEMM de 28 años y de JHDS por la comisión de cinco delitos de hurto especialmente agravados en régimen de reiteración real. Además, el martes, la justicia procesó a dos personas por robos en Sarandí Grande y en Florida. Dos personas fueron enviadas a prisión por robos. El primero de los casos ocurrió en un comercio de autoservicios. Allí, el implicado de iniciales J.I. llevaba a escondidas entre sus ropas distintas mercaderías por el valor de 500 pesos. Al percatarse de la presencia policial, pretendió retirarse del lugar, siendo detenido y trasladado por los agentes. Concomitantemente, se procedió a la detención y traslado de MAC y HS en el exterior del local comercial, quienes esperaban al implicado. Enterada la justicia competente, dispuso emplazamiento de los involucrados, decretando en audiencia judicial pertinente el procesamiento con prisión de J.C.I.R. de 24 años por la comisión de dos delitos de hurto en reiteración real. Por su parte, en Sarandí, el propietario de un auto denunció el robo de una radio con compactera marca Payona. Los agentes de la seccional cuarta avistaron a un desconocido que transitaba por Avenida Artigas el 18 de Julio, el que al parecer ocultaba un objeto bajo sus ropas, y en determinado momento, al acercarse al patrullero y brigada de tránsito, ingresó a un local. Una vez en el lugar, se realizó la infección ocular, ubicando la radio en cuestión. Los investigadores detuvieron a FBRA, el que conducido a la sede letrada, se le dispuso el procesamiento con prisión por un delito de hurto. Cambiamos de tema nuevamente. El jefe del centro, MEC, Carlos Moreno, apuntó contra el Mides. Dijo que Alex de Luca tiene una personalidad que no permite trabajar con buen diálogo y de forma articulada como debería ser. Dijo que antes, cuando estaba Juan Manuel Amaita, se trabajaba mejor y de otra forma. ¿Hay articulación también dentro de diferentes lugares descentralizados que se tienen en Florida, provenientes del gobierno nacional, trabajos articulados, mancomunados? Sí, no hay articulación específicamente. Falta mejor onda para poder trabajar a veces con otros ministerios. Casi todos los ministerios tienen un representante en el departamento. Y no solo la parte de esa de coordinación fría de una mesa interinstitucional, sino la parte de que estamos todos trabajando por Florida. Desde el centro, MEC, no se hace política partidaria, por ejemplo. No nos peleamos con la intendencia. No tenemos por qué hacerlo. Y poder trabajar con otros ministerios, como por ejemplo me gustaría trabajar con el Mides de mejor forma. ¿Hay un buen trabajo coordinado con el Mides? No, lo que no hay es un buen diálogo a veces con la directora del Mides, porque no tenemos feeling como es. Pero con Juan Manuel trabajábamos de otra forma. Pero son cosas que suceden, es su personalidad. Y sí, somos distintos ministerios, pero de un mismo gobierno nacional. Otros temas. Desde el 15 al 30 de septiembre, COMEF se encuentra con un feriado quirúrgico debido a la reforma de una de las salas de cirugía. El próximo sábado, 15 de septiembre, y con una duración de hasta el domingo 30 de septiembre inclusive, se va a realizar un feriado quirúrgico. Primero, quisiera puntualizar lo que es un feriado quirúrgico, porque mucha gente de pronto no tiene por qué conocer a qué se refiere el término. Feriado quirúrgico quiere decir que por un lapso acotado en el tiempo no se realizan determinados procedimientos quirúrgicos. Puede tener varias razones eso. Puede tener razones de servicio, por problemas de personal, puede ser por refacciones, puede ser por incorporación de equipamiento, por lo que sea. O sea que hay varias razones. En el caso concreto de COMEF, la razón es que COMEF dispone de dos salas de operación acá en el sanatorio nuevo. La sala 1 y la sala 2. La sala 1 es una sala completa, con todas las de la ley, digamos, con una mesa de operaciones de última generación que permite, lo que se llama translúcida, que permite el pasaje de los rayos X a través de ella. COMEF compró una mesa de operaciones nueva y compró una sialítica nueva. La sialítica es el plafón ese enorme, de grande, con luces que tiene un brazo y tiene unas agarraderas que permiten movilizar la luz para donde el cirujano entienda más conveniente que precisa una mayor intensidad de luz. El Instituto Nacional de Artes Escénicas visitó Florida, se reunió con artistas floridenses y además también con el director de cultura. La idea es que pueda haber una circulación de espectáculos teatrales en todo el país y que cada departamento pueda exponer sus diferentes espectáculos. Para mí, la verdad que, es así como lo siento, para mí de los objetivos más importantes que nos comenzamos a plantear con el Instituto Nacional de Artes Escénicas, es justamente la palabra, lo dice Instituto Nacional, es intentar construir con modestia, lentamente o no tan lentamente, una política teatral para el país. Que en realidad uno dice política teatral y parece algo muy raro, sofisticado, y no, se trata de que los uruguayos de todo el país, lo que producen, acá se produce mucho teatro, mucha danza, pero la mayoría de las veces no circula, ni siquiera por el Uruguay. O peor, lo voy a decir de otra manera, y lo digo ahora, puesto un montevideano, ¿nos es más fácil pensar la producción teatral, por ejemplo, en Montevideo, en ir a San Pablo o a Santiago de Chile o a Buenos Aires, y no venir a Florida, ir a Melo? ¿Y cuánto le cuesta, por ejemplo, a los grupos de teatro locales, girar dentro del propio Uruguay? Estas son las distancias o las brechas que hay que ir rompiendo y construyendo para que los uruguayos podamos disfrutar de lo uruguayo. Además, Florida también procura ser sede en el año 2013 de espectáculos teatrales a nivel internacional en el Teatro 25 de agosto. Hacemos una pausa, ya llega el último bloque de este informe semanal.